Pescar, pescar, atrapar algunos pescaditos. Oh, ahí hay uno. Ay, cabrón, te teletransportaste. Ah, méndigo. Se está quieto. Ven, pescadito, pescadito, pescadito. Ven, 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 ven. Eso es, así mero, así mero. ¡Pica, pica, pica, pica! ¡Vamos, pica! ¡Te tengo! ¡Lo atrapé! ¡He pescado un eperlano! ¡Lo tengo aquí en la mano! ¡Ay, qué pésima rima! ¡Vamos al océano! ¡Ay, güey! ¿Cómo se llega al mar? No encuentro el camino Creo que es del otro lado ¡Oh! Veamos el mapa Hay una bajada de aquel lado Creo que ya encontré cómo bajar ¡Ah! Ya encontré la bajada Aquí estaba ¡Ah! Lo logré Encontré el mar ¡Ay, cabrón! Me asustaste Saliste de la nada A pescar algo ¡Ay, hay algo! ¡Ay! Se te escapó Veamos qué más hay ¡Ay! ¡Una concha! ¡Mmm! ¡Concha! Un pececito Eso es ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Bien! ¡Bien! ¡Pica! ¡Pica! ¡Eso! 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 ¡La tengo! Una mariposa marina ¿Y qué come? ¿Las algas sin el néctar? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué comentarios tan pendejos Dice mi personaje! ¡Ay, un coco! ¡Ay! ¡Oh, ahí hay otro! ¡Oh! Vamos, acércate No, al de ese güey, no, al mío Uy, lo perdiste Uy, no, no importa Uy, ahí hay uno Está lejos No inventes güey, aquí en tu pueblo hay un montón de estrellas fugaces No dejan de caer Pasan un montón constantemente Ay, y ahí hay otra No dejan de caer No dejan de caer Las campanas oficialmente ya son las 2 de la mañana y aquí nosotros de viciosos en la calle pescando esta canción que estamos escuchando salen al smash nada más que más movida y chido así un café me parece perfecto vamos veamos yo estoy aquí según el mapa el café tiene que estar a la madre está bien lejos todo esto tengo que recorrer bueno no importa no manches wey tu museo está en la entrada de la ciudad está muy lejos aquí anda falco hay cabrón a la madre aquí está el puente sigamos o ahí está el museo ay dios mío tuve que recorrer todo el pueblo corriendo me recuerda más a hut hut no 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 Gracias. Oye, apúrate, yo también quiero un café. Gracias. 200 el café. Está bien caro. 200 el café, ojalá valga la pena. Es como beber la esencia de Vallarta. Sí valió los 200 después de todo. El lado oscuro. ¿Qué guarda Darth Vader en su refri? El lado oscuro. Bueno, hay que sentarnos. Dejaré de grabar por ahora y grabaré otro día. Por mientras ya juguemos a gusto. Este es el primer video de los Folkers del 2011. Adiós. Adiós. Adiós.